por favor poner el nombre completo cada una para tomar la asistencia por favor el nombre completo y vale apagando otra máquina hijo gracias 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 buenos días ¿se me escucha? hola buenos días sí buenos días la escucho perfecto y ahora sí usted tras buenos días damos inicio a la telecapacitación de toma de papanicolau o tamizaje cérvico uterino e interpretación de resultados hoy hoy nos está acompañando en su participación la doctora maría del rosario peña vargas médico especialista tiene dos especialidades actualmente está realizando actualmente está desempeñando la especialidad de citología más de 20 años y la especialidad de patología más de 28 años Y en hiringamos regresada de la Universidad San Marcos de Lima damos la bienvenida a la doctora asimismo tratar de recalcar y de enfatizar que está esta telecapacitación se está haciendo con el fin de fortalecer el conocimiento que nosotros ya tenemos a la toma de muestra sin embargo sensibilizarnos ya que este Esta toma de muestra es fundamental y muy importante, ya que con esto nosotros vamos a disminuir, porque somos el eje para que se pueda disminuir el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Somos una pieza fundamental. Entonces, enfatizando esto y sensibilizando, quiero dar pase a la doctora María del Rosario. Prosiga, por favor, doctora, con la ponencia. Le agradecemos su participación. Buenos días, señoras obstetricas. La verdad es que estoy muy complacida de que quieran ampliar más sus conocimientos y vamos a tratar de agotar sus preguntas. Primero, vamos a trabajar con todo lo que es la toma de muestra, pero desde el punto de vista de la directiva sanitaria 085 que ustedes lo manejan. Después entraremos a una pequeña práctica donde vamos a hacerlo lógicamente virtual, pero la práctica lo vamos a hacer con útero todo para que ustedes puedan verlo y interrumpen. En el momento que ustedes desean, yo estoy apta para responder sus preguntas. Por favor, comenzaremos con nuestro PPT y ya. A ver. Ya. Ustedes saben que para esto de la toma de muestra tenemos que saber más o menos parte de la anatomía. Y entonces ustedes, mejor que yo, manejan la parte de cuello uterino, etc. Pero ustedes tienen a la mano derecha de la pantalla abajo, ¿no? Un corte transversal en el cual yo voy a ver el cuello, ¿no? Y ven ahí endometrio, miometrio. Pero lo que quisiera, este... Ya. Entonces... Lo que sí es de que ustedes, ahí donde dice, vista del cuello uterino, que vendría a ser un corte, tendrían que ver de que hay una parte de exocervis, ¿sí? El exocervis y el endocervis. Ahí. Ahí nomás. Ahí donde está la flecha señalando sería la parte del canal endocervical. No lo cambio. Ya. Ya. Entonces, donde está señalando vendría a ser el endocervis y esa unión entre endo y exo, que vendría a ser el portio, pero es donde están las células metablásicas. La siguiente, por favor. Ustedes verán ahí el útero, donde estoy señalando el cuello, que ya han sido vistos, y la vista, como ustedes lo ven, cuando examinan a la paciente. La siguiente. Aquí ya es una toma de colposcopía y entonces están viendo a un lado, los dos cuellos están con inflamación, pero si ustedes se dan cuenta, uno de ellos está... El orificio de ambos es transversal, pero en uno se ve un enrojecimiento bastante amplio y además van a ver que está entreabierto. Al estar entreabierto es mucho más fácil y mucho más accesible la parte endocervical, mientras que en el otro también está edematoso. Ustedes lo están viendo, que está, por decir así, rechoncho, y también tiene una zona eritematosa. La siguiente. Estos son normales con inflamación, ¿ya? Entonces ahora pasamos a la directiva sanitaria 085, donde ustedes, como nosotros, sabemos que deben haber ciertas formas cómo tratar a la paciente, ¿no? Y quiénes están incluidas. Están incluidas todas las mujeres de 25 a 64 años con factores de riesgo. Ausencia de tamizaje, infección por papiloma virus, co-infección por clamidia y o herpes, inicio precoz de relaciones sexuales, tener varias parejas, etcétera, etcétera. Yo no voy a ahondar en esto porque son ustedes las expertas, ¿no? Y lo que sí es de que estos factores y cofactores de riesgo son importantes para cuando nosotros leemos el Papa Nicolau. El hecho de que haya alguno de estos factores nos puede ayudar para ver alteraciones de que se encuentren en el Papa Nicolau. Por ejemplo, ahí no nos dice, y está incluido también, ahí dice no uso de preservativo. Perfecto, entonces debo de entender de que el uso de anticonceptivos hormonales sí a nosotros como lectores de citología es algo crucial. Por ejemplo, pacientes de 25 años van a tener un frotis como de 60 años. ¿Por qué? Porque simplemente están con uso de anticonceptivos hormonales. Eso es frecuente. Entonces, si yo solamente me dedico a mirar la lámina y no veo los antecedentes, yo pudiera decir, esta es una paciente de 60 años y no una de 25. Eso me va a ayudar si es que ustedes me ponen no solo la edad, sino que nosotros necesitamos que nos pongan el antecedente del uso de anticonceptivos orales, ¿no? Sea orales, sean este tipo Norplan, cualquier tipo de anticonceptivos alteran las células que van a ser vistas en un Papa Nicolau. De ahí la importancia de que nosotros sepamos y tengamos esos datos. La siguiente, por favor. Si ustedes decían en este momento, puedo hacer una pausa y me preguntan, por favor. Seguimos. Entonces, seguimos. Vamos a seguir con nuestra presentación. Entonces, decimos de que había los factores o cofactores que se presentaban y que era necesario para que nosotros tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué cosas les estoy poniendo aquí? Ustedes verán en la primera dice normal y ahí hay dos flechas negras. Si se dan cuenta, esa es la zona de transición entre lo que es el endocervis y el exocervis. El epitelio escamoso es el exocervis y el epitelio dentro que vendría a ser el canal vendría a ser el endocervis. Entonces, por ejemplo, acá. Ya. En esta zona vendría a ser el endocervis y en esta zona de acá abajo, la celeste, sería exocervis. El exocervis es el epitelio polistratificado plano escamoso y el otro es un epitelio columnar. En la zona donde está esta raya es donde hay la unión. Esa unión que se llama también zona de transformación o de transición, es ahí donde se encuentran las células metaplásticas. Ahora, ustedes verán de que esto, esta zona de transición también se le llama portio. Este portio va a, por decirlo, modificarse y cambiar de ubicación como es en el caso de un ectropion. En un ectropion yo voy a tener que esta lo va a tener casi afuera, o sea, muy accesible, ¿ya? Mientras que aquí, miren dónde está, ¿no? Entonces, depende uno si tiene ectropion o si tiene este prolaxo o también tengo que ver si la paciente está en climaterio o en menopausia. Y entonces, a una paciente menopáusica, yo voy a tener que hacer, yo voy a tener que ver algo que es que el endocervis está muy alto, el endocervis está muy, muy alto y eso me amerita de que yo voy a tener que profundizar el cito cepillo para poder, para poder, este, lograr llegar a este portio y para poder lograr y para poder lograr llegar a este epitelio. A ver, este, acá, ya. Entonces, este portio o esta zona de transición en una menopáusica estamos hablando de que es bastante alto. Entonces, debemos de tener en cuenta estos cambios a través del tiempo y además cambios que pueden, como un prolaxo o un ectropion, van a alterar. Entonces, cuando ustedes van a hacer la toma de muestra, tienen que verificar dónde está, que ustedes lo manejan mejor que yo en la práctica, ya. Ahora, ustedes habrán visto de que cuando uno les manda el resultado, hay también una parte que dice ausencia de endocervicales o presencia de endocervicales. Eso nos está conllevando de que normalmente yo debería ver endocervicales, ya. ¿Y por qué? No solamente porque extraigo desde adentro, sino porque en el momento que yo estoy leyendo, tenemos que tener una cosa en cuenta. Antiguamente se decía que las lesiones displásticas solamente eran en el epitelio escamoso. Hoy en día, hace más o menos, la primera publicación fue hace 12 a 15 años, ya se sabe que si tenemos una displasia moderada en células escamosas, también debo de tener un porcentaje menor, pero de displasia en las células endocervicales. Entonces, en otras palabras, desde esa zona de transformación del cáncer no necesariamente va a crecer hacia afuera, no más, va a crecer hacia afuera y hacia adentro. Y ese es el gran problema que sucede muchas veces en las menopáusicas. Está creciendo hacia adentro y no lo podemos ver. Y cuando ya nos da el sangrado o una menopáusica, ya está con un cáncer avanzado. La siguiente. Esto es para que ustedes vean lo que es un cuello. Ahí lo que están viendo es un útero, porque nosotros tenemos piezas operatorias, entenderán que parte de la dióxia es las piezas operatorias, ¿no? Y entonces nosotros estamos viendo acá todo el cuello. Lógicamente ustedes verán que acá hay cortes porque son los cortes que yo he hecho para poder abrir y para poder mandar a dióxia. Y este es un cuello con un orificio entre transversal y está algo entreabierto. Y más o menos en esta zona ya sería la zona endocervical o de transición. entonces fácilmente puedo saber pero no necesariamente es así de fácil para todos los úteros, ¿no? Porque personas mayores ya le estamos diciendo es más difícil, ¿verdad? A ver, ¿alguna pregunta por favor hasta acá? dos tetras por favor pregunten porque es necesario si tienen alguna duda por favor tengan la amabilidad de preguntar no tengan vergüenza de preguntar ¿no? Entonces seguimos, creo que hasta esa parte está clara. A ver, vamos a seguir con nuestro PPT. Ya, entonces comenzamos ya de lleno con lo que es abstención de la muestra. Entonces debemos entender de que según esta directiva nos dice que el examinador debe seguir las medidas de bioseguridad. En el caso de la pandemia que tenemos ahora, dentro de bioseguridad ha salido todo un pequeño manual, no para MINSA, sino para la asociación de patólogos, en la cual nos explican y nos dicen qué bioseguridad debe tener nosotros con las láminas y también las ostetras en mínima forma. Primero, lógicamente, de que siempre estar con mascarilla, con guantes, con mandilón descartable, con gorro y etcétera de cosas, y siempre el uso de alcohol. Aparte de eso, sacamos la secreción y acuérdense que en toda secreción va a estar el virus. Por lo tanto, deben de tener el cuidado adecuado cuando manejen la secreción. Y después de eso, si la secreción está en alcohol, pues entonces, cuando lo sumergen, mayormente ahí desinfectar. Pero entendamos de que cuando se maneja una secreción como es la vaginal, después de hacer todo esto, la ostensión, fijación y lo van a enviar, deben de rotularla como cómic, ¿no? Bueno, rotularla para que nosotros tengamos también el cuidado adecuado. Porque nosotros lo vamos a mantener en alcoholes mucho más tiempo que cualquier otra muestra que no sea cómic. A ver, introducimos el espéculo vaginal, debe ser necesario solamente usar suero fisiológico para visualizar el cuello. La toma adecuada exige una observación directa del cuello. Como ustedes ya han visto, los cuellos difieren mucho, ¿no? Y debemos de tener una idea, por decirlo así, de cómo vamos a tomarla. Ustedes lo toman a diario. Y como dice ahí, rotando 360 en sentido horario, y el endocerio rotando 180 en sentido horario, mediante el uso de espátula de aire y citocepillo. La siguiente, esto es lo que dice el manual. Lógicamente, debemos de entender de que un cuello no es tan fácil, ¿no? Y tenemos cuellos y cuellos, rebordes, ectropion, etcétera, prolaxo, que nos van a veces, o menopáusicas, que no va a ser tan fácil lograr la muestra. Una de las cosas importantes es de que cuando nosotros vamos a tomar la muestra, y hay mucha, mucha secreción, debemos esa secreción retirarla suavemente, que puede ser con hisopo, que puede ser con gasa, la siguiente, para poder lograr que nos saquen células. Entonces dice, en caso de presencia de sangrado, leve o flujo, la toma de muestra se hará previa, suave, limpieza del cuello con una torunda de algodón seco. Esto es importante, porque a nosotros nos llega mucho, donde vemos poca celularidad y vemos mucho leucocito. Entonces, el examen hacemos de leucocito y no de la célula. Y eso nos implica que pondremos negativo inflamación, pero no estamos viendo células displásicas ni nada, porque nos cubre todo estos leucocitos. Ahora, en las gestantes está contraindicado la muestra endocervical y con citocepillo u otro elemento. En las mujeres menopausicas, donde la zona de transformación migra hacia el canal endocervical, es necesario tener la muestra del endocervis mediante un citocepillo rotando. Eso es importante, porque ya lo hemos explicado, que es en la zona de transformación o portio donde tenemos que dar énfasis y donde usualmente nace el cáncer. La siguiente. Ya, entonces, ahora sí voy a, ya, miren, ve, acá, toda esta zona de aquí sería el epitelio escamoso, exocervis, ya, y a partir de aquí sería el epitelio endocervical o columnar. Ahora, debemos entender de que en esta zona de transformación o portio, también se le llama, es donde van a estar células metaplásicas y donde va a nacer el cáncer o la displasia. Pero esa displasia puede ir o va a ir hacia afuera, hacia la zona escamosa, o va a ir hacia adentro, hacia la zona endocervical. Se dice y se sabe de que si hay una displasia moderada, se ha estudiado varios casos y se dice que de, de, por decir, 100 casos con displasias moderadas, el 10% van a tener displasias endocervical. Entonces, debemos entender de que puede crecer, hacia adentro y hacia afuera. Veamos de que hay una zona encojecida y aparte cervical. Aquí, para enseñarles todas, toda la gama de espátulas de aire y aquí unos cuantos de citocepillo. Entonces, en el mercado han salido varios, ustedes me dirán, yo lo que nosotros usamos usualmente son esta y esta de acá, que son las llamadas espátulas de aire. Pero si ustedes se dan cuenta, esta espátula de aire ya tiene una cierta modificación, ¿no? Y es un poco más larga. La ventaja de que sea más larga uno y que ha sufrido esa modificación donde una punta, por decirlo así, es mucho más prominente, hace de que pueda entrar y sea más cercano a la zona del endocervio. Y la otra cosa, al ser más larga, acuérdense que hay pacientes que tienen vaginas largas, no solamente grandes, sino largas. Entonces, el mango largo me va a ayudar a eso, a poder llegar hasta adentro. La otra cosa es con respecto a esta de aquí. Ustedes se darán cuenta de que acá está formando un ángulo de 90, ¿no? Y eso también me da bastante comodidad. Esto se llama, estas tienen un nombre, son las espátulas de Slazli. Acá no llega, a Perú no ha llegado, ¿no? No son comunes. Nosotros en Perú hemos visto, y sí, esta de acá. Esta que es una espátula de aire, pero que además, si se dan cuenta, esa es muy larga, no se ha tomado bien la foto, y el otro extremo tengo el citocepillo. El problema de esta, que es doble, es ventajoso, porque en una sola tengo las dos, pero el mango es corto. O sea, no me sirve para una, para una vagina un poco larga. Solamente me sirve para vagina corta. ¿Ya? La otra cosa es, ¿puede volver otra vez a la imagen, por favor? Ya. La otra cosa es, estos, este, de acá, estos citocepillos. Si ustedes se dan cuenta, estos citocepillos, son realmente, bastante, cortos. ¿A qué me refiero? No, no vayas a rayar, un momentito. Ya. Esto que ven aquí, este corto, esto de acá, o sea, esta dimensión, donde están, las cerdas, o los pelitos, es muy corto. Mientras que hay otros, que tenemos mucho más largo. ¿Ya? Y la otra cosa, si se dan cuenta, acá, este, este es mucho más corto, no solamente en el área de donde están las cerdas, sino de que el mango es bastante corto. Esta es otra forma, que no ha llegado al Perú, de citocepillo. ¿Ya? Ahora, nosotros, debemos entender, de que, que con el CIS y todo, a nosotros simplemente nos compran, nos compran la, la espátula de aire, que es, la que usamos todos los días, la que usamos, es que tengo que mostrarla, la usamos todos los días, ¿no? La espátula de aire, y eso es lo que ustedes, y yo, este, usamos, todos los días. Deberíamos, tratar de pedir, tal vez, para, ver cuál es, la mejor, ¿no? En nuestra, en nuestra práctica diaria, ¿no? La siguiente, o ahí, a ver, ya. Preguntas hasta aquí, por favor. señores, no hay preguntas, entonces, ¿no? Ya, entonces vamos a hablar, ahora nos toca, del extendido. Entonces, cuando nosotros, hacemos extendido, de la lámina, debe ser uniforme, delgado, evitando grumos, extender la muestra, en toda la lámina, pero siempre, cuidando un espacio, ¿no? Y tiene que ser, con movimientos suaves, distribuyéndola, en capa fina. La lámina, debe ser dividida, en dos partes, imaginaria, ¿no? En forma longitudinal, para que en una, esté el exocervis, y la otra, el endocervis. La siguiente. Ya. Por ejemplo, acá. Estas son, eh, láminas, de tantas, que nos llegan. Y entonces, ustedes verán, de que, esta que tiene su nombre, ¿no? Esta, ustedes, este es, un, un frotis, que es el de, el, exocervis, y este es el otro frotis, que sería el endocervis, o a la inversa. Pero, ¿qué cosa, eh, quiero que, que vean? Si ustedes se dan cuenta, aquí, cuando, han hecho, la extensión, lo que han hecho es, han extendido, hasta aquí, y de aquí han hecho una parada, han vuelto a seguir, han hecho otra parada, y aquí han seguido. O sea, no es uniforme. Uno. Dos. Aquí, ustedes ven que hay un hueco, una parte blanca. ¿Cuándo sucede eso? Debemos entender, de que, la extensión, como nos dicen, debe ser uniforme. Y eso significa, de que, no debe ser muy grueso. ¿Cuándo digo grueso? Se dice, de que, la extensión debe ser, a mono capa. O sea, yo, lo que debería es, que cuando extiendo, debe ser tan delgado, que debo de poner, en una capa. Mucho, será dos capas. Una sobre otra. Pero, entenderán, que si yo pongo, una capa de células, y encima pongo otra, yo voy a ver la de arriba, y no veo la de abajo. Pero, para que, haya sucedido, esa zona de desprendimiento, ese hueco, que veo ahí, es porque, ya estamos hablando, de que ha habido, tres, cuatro, o cinco capas. A partir de la tercera, o cuarta capa, de células, en el momento, que uno, va a, colorear, y eso significa, que va a sumergirlo, en alcohol, se van a desprender. Debemos, recordar, de que, las células, normalmente, van a tener, una propiedad, de adherirse, a la lámina. Pero, esa adhesión, solamente, va a funcionar, en la primera, máximo, en la segunda capa, no en la siguiente. La otra cosa, debemos, también, entender, de que si, está con tres, o cuatro capas, yo voy a ver, la última capa. Ustedes, me han podido mandar, las primeras capas, donde está, el cáncer, o la displasia. Pero, yo estoy viendo, la cuarta, la cuarta capa, donde no está el cáncer. Entonces, yo voy a ver, un grupo de células, y yo no puedo, pronunciarme, adecuadamente, y simplemente, pudiera decir, es inflamación, es negativo, y simplemente, es porque yo, no logro ver, adecuadamente, la célula. Entonces, cuán importante, es la extensión. Ahora, ustedes me dirán, y muchas veces sucede, de que, hay secreciones, de que son, muy espesas, espesas, como pegajosas, y no, son fáciles, de manipular, y de extender. Eso es verdad. Entonces, por un lado, debemos de, como hemos dicho, cuando hay mucha secreción, flujo, se retira. Y la otra cosa, es que, hay diferentes maniobras, para poder hacer la extensión, ¿ya? Y eso lo vamos a ver, en la práctica, pero una de las formas, es de que, en un extremo, vamos a hacer caer, una gota, de la secreción espesa. O sea, por ejemplo, nosotros, vamos a poner aquí, la gota, de una secreción espesa. Y, con la, con una lámina limpia, vamos a ponernos, el borde, como hace, el hemograma, ¿no? Entonces, ponemos ahí, el borde, y comenzamos a extenderla. Es una de las formas, que se puede hacer, para poder lograr, una extensión adecuada, en caso de secreciones muy espesas, porque hay mucha inflamación, o hay, este, gérmenes, etcétera, que, por infección bacteriana, y hace que esta secreción, sea, tan espesa, pegajosa, etcétera. Ustedes verán también, en esta otra lámina, que debo de entender, que esto debe ser, endocervis, y esta parte, debe ser exocervis. Y también ven, este es un grumo, o, o, o un grupo, ¿no? Donde yo veo, simplemente negro, y por más que yo lo quiera mirar, al microscopio, yo voy a ver, que es un grupo de, de células, que están una encima de otra, y yo no puedo definir, bien, ni los núcleos, ni los, eh, bordes celulares, y por lo tanto, yo no puedo dar, un diagnóstico, preciso, puedo decir, basado en las otras áreas, ¿no? Que es negativo, pero el problema es, de que en estos grumos, pudiera haber algo, y no lo estoy viendo. La siguiente, en este extendido, por ejemplo, ustedes van a ver, este extendido, si está bueno, y si ustedes se dan cuenta, este extendido, está a todo el ánimo, entonces, me parece a mí, que este extendido, pudo haber sido, como les estaba explicando, que ponen, eh, una gota, en un extremo, de la secreción, y la extiende, esa es una de las formas, pero aquí, se quedó a mitad, casi de la lámina, ha debido ser la extensión, hasta más arriba, entendamos, que cuanto más muestra, tenga, el Papa Nicolau, va a aportarnos más, porque, el Papa Nicolau, uno, cuando va a revisar la lámina, uno lo que hace, es de que parte, por ejemplo, a partir de aquí, y va a comenzar, con el microscopio, a girar así, así, y después gira así, y, y esa es una forma, de bajar, la lámina, ya, o sea, como que estoy, ida, vuelta, ida, vuelta, así, entonces, una lámina, se dice, que lo óptimo, es de que, no menos de 10, hasta, hasta 15 minutos, puede ser, que, nosotros, debamos, de examinar, una lámina, una lámina, no se ve, en tres minutos, no, no se ve, ¿por qué? Porque yo, puedo encontrar, de que en esta lámina, aquí está negativo, no, en esta zona, pero como sigo avanzando, me encuentro que en esta zona, están las células displásicas, entonces, acá están las células atípicas, pero acá no, entonces, pero, ¿mi diagnóstico es displasia? Sí, mi diagnóstico es displasia, entonces, cuanto más células, yo veo, más aporte, me va a dar, ¿no? pero, este extendido, es relativamente, regular, aunque aquí hay grumo, pero, y no es, este, uniforme, si es un poco delgado, pero aquí ya no veo muestra, y acá, se nota, de que aquí hay una muestra, y acá hay otra, ¿no? pero en esta, mire, ve, aquí se ve, aparentemente, acá hay una jaya, acá hay otra jaya, acá hay otra jaya, y acá hay una tercera jaya, ¿y a qué me refiero? De que cuando hizo la extensión, lo que hizo es, de que, extendió, paró, volvió a extender, paró, volvió a extender, paró, y así, y cuando uno, debe de extender, lo extiende de frente, en una sola vez, es igual, este es bastante bueno, pero mire, acá avanzó, 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 y se quedó aquí, en esta zona paró, y después volvió a extender, entonces, la extensión, es básica, porque sin la extensión, adecuada, no voy a poder ver, la selva, y por eso es de que, puede retroceder, por favor, dos, donde están las letras, ya, por eso es que nos dice, el extendido de la lámina, debe ser uniforme, y delgado, evitando grumos, extender la muestra, en toda la lámina, lógicamente, voy a tener, este, una parte, donde va a ir el nombre, etcétera, con movimientos suaves, y distribuyéndola, en una capa fina, ya, eso es importante, tiene que ser uniforme, y en una capa fina, o sea, en mono capa, ya, a eso nos referimos, con esta extensión, la siguiente, ajá, ya, después de eso, debemos de pasar, a la fijación, de la muestra, dijimos que, sumergir, de inmediato, toda la lámina, antes de los cinco segundos, y en el fijador, tiene que ser, alcohol etílico, de 96, contenido, en un recipiente, abierto, de boca ancha, y tapermética, y cercano al operador, que es un frasco, de cómica, entonces, aquí, antiguamente, y yo lo he visto, muchas veces, hasta el ginecólogo, lo hace, que es, de que, toma la muestra, le extiende, y deja la lámina, a un costado, dice, que se seque, y después recién, lo fija, ese es, un craso error, hemos tenido que pasar, muchos años, para poder aprender, leer esto, ¿no? Y, ver, las diferencias, y los errores, que se cometen, en esta fijación, ahora, ustedes verán, que dice, fijador, alcohol etílico, el 96, contenido, en un frasco abierto, etcétera, ahora, antiguamente, se hacía, la fijación, en alcohol etílico, ahora, ya no se usa, también, hay un citospray, que es, un tipo de fijador, pero, es un tipo de laca, y en algunas veces, hasta laca de pelo, se han usado, entonces, eso, ya no se usa, no se usa, porque, lamentablemente, la laca de pelo, cuando se quiere, retirar la laca, que entenderán, que es oleosa, para poder, colorear, a veces, nos lleva, tener que sumergirla, de 24 a 72 horas, la lámina, en agua, en agua, y en alcohol, para recién, comenzar, la coloración, con, la, con el riesgo, de que, aún así, a veces, no se puede retirar, toda la laca, y que, quedan residuos, que hacen, que la coloración, no sea la adecuada, ya, la otra cosa, es, el tiempo mínimo, es de 15 minutos, en alcohol, de 96, y 30 minutos, cuando se usa, el alcohol, de 70, pero ustedes, me dirán, o bueno, antiguamente, no sé, ahora, siempre hay, el gran problema, de que, uno, el alcohol, por más, que esté, con tapa hermética, siempre, en cada vez, que lo abrimos, y lo cerramos, va a evaporarse, y va a bajar, el octanaje, uno, y dos, si nosotros, lo dejamos, en una ventana, o en un sitio, o en una mesa, donde me da, el sol, le da el sol, al alcohol, también, lo deteriora, le baja, el octanaje, y, lo entumbia, ¿no? La otra cosa, de que, como dice, también, en, en esto, es de que, se debe, de cambiar el fijador, todos los días, a diario, y la otra cosa, pregunto, así como dice, el recambio del fijador, es diario, y pregunto, ¿tienen tanto alcohol, para poder, cambiar, diario? y, en la mayoría de los casos, no es así, entonces, tendríamos que filtrar, ¿no? Ahora, luego de eso, se retira la lámina del frasco, y dejarla secar, para luego, colocarla ordenadamente, en forma congelativa, en una caja portalámina, janurada, para el envío, de laboratorio, junto con su solicitud, de examen, eso, siempre y cuando, tenemos, este, caja portaláminas, en el caso de ustedes, si lo tienen, no hay mayor problema, ahora, que yo, eh, deje, mucho más tiempo, la fijación, me olvidé, y, en vez de dejarlo 15 minutos, en el cole del 96, me olvidé, fue la última laminita, y la dejé, y se me pasó hasta el otro día, ¿algún problema? no, no, no va a haber ningún problema, ¿ya? Entonces, eh, que se quede, ya, después de fijación, a secado, eh, al medio ambiente, y se seca, y se seca, este, media hora, una hora, tampoco hay mayor problema, el problema radica, de que yo lo puedo dejar secar, pero, donde yo trabajo, es una zona, donde hay mucho, donde hay mucha tierra, entonces, me va a entrar el polvo, y ese polvo, si se va a pegar, a la lámina, que todavía está húmeda, eso es lo que debo de evitar, porque entonces, se está humedecido, se está secando, pero se seca con tierra, y eso también, este, no es adecuado, ¿no? Entonces, son cosas, que debo de aprender, la siguiente, o ahí termina, ya, este es mi coupling, y ahí, para una foto, para que vean, con las láminas, creo que ahí termino, esa partecita, ya, pásalo nomás, la siguiente, con esas, este, la siguiente, ya, cuando, cuando yo veo las láminas, yo voy a ver células sueltas, ya, y esas células sueltas, van a tener, todas estas, formas, dibujadas, que ustedes ven, la célula basal, ¿no? Que ven ahí, celeste, baja, después la parabasal, la intermedia, y la superficial, nosotros, lo que hacemos, es que debemos de ver, todas, estas, cuatro células, ¿ya? Pero este es epitelio escamoso, también voy a ver, las del epitelio endocervical, y también voy a ver, las células metaflásticas, y lógicamente, nosotros, pues ya estamos entrenados, para poderlas, distinguir unas de otras, y ver, el diámetro del núcleo, etcétera, etcétera, pero, pero, estas células, eh, tienen, eh, o sufren, eh, su desarrollo, va a sufrir, eh, o se van a afectar, por, la parte hormonal, ¿qué quiere decir? Si yo soy, una persona menopáusica, de 60 años, donde ya, este, pues, así como, estoy viejita, mi piel ya no es lo sana, como una señorita de 15, por más cremas y todo, voy a tener, células basales, mucho, mucho, podría tener, células para basales, pero, si tengo, ya, 70, 80, solamente basales, si soy una mujer, de, 20, 30 años, en la cual estoy en la plenitud de la vida sexual, voy a tener células superficiales e intermedias. ¿Cuándo voy a tener superficiales? Usualmente, en la primera fase del ciclo menstrual, usualmente, antes de la ovulación, y las intermedias van a estar en la segunda fase, previo a la menstruación. Estas células intermedias me van a acompañar en todo el embarazo, ¿no? Y, usualmente, con pacientes de 30, 20, 35, no voy a ver células basales. Es lo usual, por la edad que tengo, ¿ya? Eso no quita que no tenga células basales, pero en el frotis, no salen desprendidas, y no las voy a ver. Pero, como estas células, van a sufrir la parte hormonal, ¿qué quiere decir? De que la célula superficial, que solamente aparece en la primera fase del ciclo, que es la fase estrogénica, las voy a ver en esa fase, la superficial. A la intermedia, la voy a ver cuando yo estoy entrando a la segunda fase, ¿ya? Pero si, yo uso anticonceptivos hormonales, entonces, voy a tener, a veces, amenorreas, ¿no? Producto de esto, y puedo tener para basales y basales. Y ya no tener ni superficiales ni intermedias. Y esto, me lo deben de ustedes comunicar, diciendo, si uso anticonceptivos. Porque entonces, yo podría decir, por el frotis, que se trata de una persona, bordeando los 60 años. Cuando ustedes me ponen de 20, entonces, la paciente debe usar anticonceptivos, o puede tener un tumor, o algo a nivel, de ovario, que está produciéndome alguna hormona, o algo, que está alterando la sepa. Por eso, la importancia de los datos, que ustedes recaben, en la paciente. La siguiente, o ahí termina, creo, esta partecita. A ver. Ya. Hasta ahí, no más. Esa todavía la esperaba. Deseo, por favor, preguntas. Ahora sí, deben haber preguntas, y estoy escuchándolas. Doctora, una pregunta. Acá, he visto yo, bastante, que usan, para aplicar el canal vaginal, es lo que es, el gel de ecografía. Sé muy bien, que no se puede usar agua, agua pura. No sé en qué, en cuánto podría, la toma de la muestra. A ver, un momentito. No he escuchado bien su, su pregunta. Un momentito. A ver, a ver. Ahora sí, la repite, por favor. Disculpe usted. Algunos utilizan, el gel de ecografía, para lubricar el canal vaginal. Se sabe, usted debe utilizar el agua pura, o solución fisiológica para lubricar. ¿Cuánto afectaría la calidad de la toma de muestra, al usar el gel de ecografía? Ah, el gel de ecografía, sí puede alterar. Entonces, en ese caso, yo lo que le recomendaría, primero, es de que, es verdad que se usa el gel de ecografía, y todo, pero tendría que retirarse, con suero fisiológico, o con agua, y después se tomaría la muestra. Porque el gel, actúa, como un protector, como que usted estuviera echando, para poder entendernos y hablar. Por ejemplo, es como que usted tiene una loseta, y usted le está echando cera. Y si echa cera, cuando yo echo agua, o cuando yo quiero, este, tomar la muestra, lo que voy a tomar es la cera. Y no voy a tomar las células. Entonces, yo primero tendría que echar abundante agua, o cero fisiológico, para sacar esa cera, que sería, este, este material de ecografía, este gel, para después, eh, tomar la muestra. Bien, doctora. Ya. Otra pregunta, por favor. Doctora, en cuanto a los cepillos, nosotros los, tenemos los cepillos, son unos, son largos, la parte de la, la parte de la, ¿cómo se llama? Me están viendo, ¿no, Esmeralda? ¿Sí? Ya. A ver, yo tengo acá, no sé, voy a acercarles, los cepillos que yo tengo, y que quisiera que los vean, para más o menos, que me digan, a cuál de esos se refieren. ¿Podría ponerlo acá? Ya, perfecto. Con el verde, doctora, el verde es el que manejamos, acá en la región. ¿Este es un cepillo, doctora? No, ponlo tú ahí, yo voy a mover. Ya, ahí nomás. Mire, este verde, perfecto, este es uno de los buenos, si se da cuenta, es, tiene la parte, no es muy corta, del cepillo, y tiene este, que la gran ventaja, si usted se da cuenta, es de que está, este es mucho más largo, y más delgado, que este, que está acá. no, no lo aleje, en contrario, quiero acercarlo, ya, ahí. Por ejemplo, este de acá, este de aquí, usted verá de que es mucho más grueso que este. este es bueno, pero ¿sabe cuál es la desventaja de este verde? Es de que este largo, este largo de aquí hasta acá, es corto a veces para unas vaginas, ya, este también es muy corto, y es muy ancho acá, ¿no? Debo de entender, como me están preguntando ustedes, que este es el que usan, con este, es uno de los mejores, que se usan acá, pero, como le digo, el problema, es que en algunos casos, donde la vagina es larga, este, este largo, me puede quedar, un poco corto. Ya. ¿Otra pregunta? Doctora, a veces cuando estamos tomando las muestras, al hacer el contacto, el quito cepillo con el cervix, la cervix está muy inflamada, si se produce un sangrado. Sabemos que la presencia de sangre, también, alogra lo que es la calidad de la muestra. Sí. Yo, debo de decirles, de que cuando un frotis, tiene demasiada sangre, de hecho, altera las células, y hay una reacción celular, frente a la sangre, y eso debemos de entenderlo. Ahora, es verdad que cuando en endocervis hay mucha inflamación, pues, va a sangrar la paciente, y eso es verdad. Entonces, debemos de ser cuidadosos, pero debemos de entender una cosa, y tal vez aquí, este, no estoy muy, este, de acuerdo con lo, con esta directiva sanitaria, y a qué nos referimos. Si nos puedes ahora sí acercar, y vamos a hacer una parte ya de la práctica, ¿ya? y vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a poner los guantes, y vamos a hacer con nuestro, con nuestros úteros. Estos úteros, que son piezas anatómicas, que hemos hecho biopsia, y lógicamente ahí está nuestro cuello. Perfecto. Entonces usted me dice, yo introduzco y hago esto. Y lo que me dice la norma, es de que yo gire 180, ¿no? Y nada más, y después eso, lo voy a extender en la lámina. Es diferente, si yo lo pongo, para que ustedes me puedan ver, introduzco, no sé si tal vez ahí o más, introduzco, y mire, ve cómo, si lo puedes acercar un poquito más, mire, ve, aquí está, y yo estoy introduciendo, introduciendo, ¿ya? Y de ahí voy a comenzar a girar, ahora sí mi mano para que gire, ve, mire, ve cómo giro yo. Giro y giro, ¿ya? Pero al girar voy a comenzar a sacar. Yo estoy haciéndolo en forma exagerada, estoy girando muchas veces y estoy retirando, ¿ya? ¿Por qué hago esto? Eso se llama movimiento en tirabuzón. ¿Qué es lo que viene a hacer? ¿Qué es lo que viene a hacer? Que entro, ¿ya? Profundizo, y después comienzo a dar vuelta, y voy sacándolo, ¿ya? Y eso es lo que quiero que entiendan? Y eso es lo que quiero que entiendan. ¿Y por qué? Porque el problema radica, uno, es verdad que puede ser que me sangre, pero la pregunta es, a mí, aparte del sangrado, lo que me interesa es, y más en menopáusicas, lograr llegar a la zona de transformación. Y si yo no profundizo y hago todo el contorno y voy sacándolo, entonces no voy a lograr una muestra adecuada. Y la otra cosa, yo debo de, yo debo de ver de que cuando veo mi, tengo mi lámina, yo voy a extenderla así, no, yo tengo que dar vuelta para poder extenderla, porque yo lo tengo en todo el sitio cepillo, entonces yo tengo que dar vuelta para poder hacerlo. Entonces mire, ve que no es usual que nos digan eso, ¿ya? Es alcohol, así que eso se ve para colar. ¿Ya? Ya. A ver. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, al colocar la muestra en la lámina, ¿el endocérmica al lado derecho, al lado izquierdo? No hay mayor problema. No. ¿Y sabe por qué? Porque en el momento que nosotros vemos las células endocervicales son abismalmente diferentes que las células escamosas. para nosotros es fácil verlas y saber cuáles son endocervicales que son columnares, que son el núcleo pequeño basal, mientras que las escamosas son de cuatro tipos, son parabasales, tienen diferentes dimensiones, la coloración las tiñen en otra coloración, etcétera, etcétera. Así que nosotros no tenemos ningún problema que sea a la derecha o a la izquierda. Gracias. Doctora, también hablaba de que se tenía que reportar a ustedes cuando las pacientes usaban anticoncepción hormonal, ya sean en vía oral o vía intramuscular. Sí. En este caso, ¿sería bueno en que nosotros aquí en la región estandarizáramos un formato donde se manden los ítems específicos que deberían de llegarle a ustedes? Porque muchas veces nosotros en la lámina solamente ponemos las escenitales de la paciente o caso contrario en el sobre, en el que barra, que ahí se le pone el nombre, la edad y nada más. si tiene usted razón, tendría yo que buscar o no sé si ustedes, hay, hay, hasta donde tengo entendido, hay un, un, este, un formato que ha sacado neoplásicas y que, bueno, ya es un poco antiguo, pero ha sacado neoplásicas donde es bien completo, ¿no? y que pertenece a Minsa, pero, este, tendríamos que verlo y, bueno, este, conversar con neoplásicas para ver con qué formato ellos están trabajando. No habría problema, este, tenemos dos, este, tecnólogas que trabajan en Minsa, que trabajan en neoplásicas y que trabajan con nosotros también. Así que pudiéramos, este, conseguirlos y, este, pasárselos o escanearlos y pasárselos para que se vea todo lo que neoplásicas como ente rector de esto es lo que solicita. Está bien, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hable, doctora, para que se hable. A ver, dígame alguna otra pregunta, por favor. porque si no, entonces... ¿Doctora, me escucha? Sí, yo sí escucho, sí escucho. Ya, doctora, buenos días. ¿Quiere sugerir un... sería recomendable sacar la muestra entrecortado? Estoy escuchando entrecortado o repite o me lo escribe. Le estoy preguntando si se puede, sería recomendable sacar la muestra dobladito. El estilo dobladito. Doblado, doblado, entrecortado. Doblado. Y se puede, ¿no? ¿Qué le escribe? no estaría mal siempre y cuando lleve los datos adecuados de la paciente. ¿No? Después, no sé qué otra cosa más, no la escucho bien. Bueno, doctora, mira, acá con el ejercito doblado, ¿no? Hay un ruido ahí, no sé tampoco, no sé si escuchar aquí. ¿Me entendió, doctorita? ¿Me entendió? No, no, nada, no le he escuchado. ¿No podrá escribírmelo o que otra persona me lo pase? Ya, yo no escribo, doctora. Por favor, ya, gracias. Por favor, letras, letras, por favor, escriban sus preguntas en el chat para poder hacerse las a la doctora. Entonces, gracias por ver el video. Doctora María, ¿está ahí? Sí, estoy acá. Si no, que estoy esperando preguntas, por favor. O ya no y paso a la parte práctica. ¿Qué pasa? Pudiera, ustedes saben que el algodón a veces deja fibra. Entonces, pero sí se puede optar y no hay mayor problema. En una citología uno ve fibras muchas veces y no habría mayor problema. Lo que sí que debe ser una muestra representativa, o sea, no poquito, a menos con cierta celularidad. Dice, doctora, buenos días. ¿Sería recomendable sacar muestra del exocervis con el cito cepillo doblado? A ver, el cito cepillo es largo y como les he enseñado, o como les he dicho, tendrían que girarlo en tirabuzón, o sea, entran y giran y van sacando. Que lo doblen o no, no tengo ningún problema. Eso depende mucho de la maniobra o cómo usted lo hace. No habría mayor problema. Es igual. La gran mayoría, y ustedes se habrán dado cuenta de que entramos y sacamos con espátula de aire y mayormente no lo doblamos. Hay personas que sí lo doblan. Eso ya son formas que una persona, cada uno es diferente y busca su comodidad. No habría ningún problema. Ahora, en gestante, ¿hasta qué mes es lo recomendable tomar la muestra? Hay diferentes opciones, pero se dice que no más del sexto mes. Entendamos de que hay pacientes que pudieran presentar algunos, algunas, a ver, ustedes saben muy bien de que a veces hay pacientes que pueden tener relaciones sexuales hasta el final, mientras que hay otras pacientes que no. Ese tipo de pacientes en las cuales las relaciones sexuales hacen de que presente dolor o contracciones son no adecuadas. Entonces, eso, eso hace de que debemos de entender de que una gestante sería hasta los seis meses lo recomendable. Hay pacientes que no toleran porque comienzan con contracción o comienzan con cierto dolor, pero hay excepciones y hay pacientes que muy bien les va hasta los nueve meses, pero lo que se estila es no más de los seis. En caso de encontrarse tricomonas en la lámina, ¿también lo informan en el resultado o no? Sí se informa. Sí se informa, pero, pero muchas veces no se logran ver porque son frotices gruesos. Debemos de entender de que cuando hay tricomonas, ustedes habrán visto que son secreciones espesas, espumosas y eso a veces no deja que pueda extenderse bien la muestra. Pero sí, sí se debe informar cuando encontramos tricomonas, sí. ¿Alguna pregunta más? Ya, entonces vamos a apagar nuestro micrófono un minuto y volvemos para ir a la práctica. ¿Alguna pregunta más? Obstetra, por favor, no se desconecten. Vamos a continuar con las prácticas. Un momento, por favor. Gracias. 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 Disculpe, ¿en cuánto tiempo ha dicho la capacitación? Sí, doctora, escuchamos. Ya estoy y ya voy a comenzar la práctica. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar la práctica. Y ustedes lo que están viendo aquí es... A ver. Ya. Voy a hacer lo que ustedes siempre hacen. Y en cualquier momento ustedes me interrumpen. Entonces, primero tengo mi lámina, ¿no? Y lo voy a poner... Normalmente, ustedes saben, se debe de poner con este lapicero punta diamante. En este caso, yo voy a poner el nombre para que ustedes puedan verlo con este indelé. Entonces, pongo María. Ya. Y estoy poniendo ahí el nombre María. Ya, perfecto. Y debo de hacerlo con este. Y para mí, este va a ser la punta diamante. Esta es la lámina de Madre de Dios. Bueno, para mí sería la M. Y la M y le pongo 40. Ya está. Entonces, ahí está. M 40 y María. Perfecto. A partir de ahí, yo voy a agarrar y voy a ver mi útero. ¿Ya? Entonces, yo ya les enseñé este útero y lo pongo así. Y ustedes verán que es un útero bastante grande y con un cuello también muy bonito, pero grande. Y tengo acá otro útero, donde es un cuello bien chiquito, aparentemente. Y miren, ve la diferencia para que se den cuenta. A ver, a ver, a ver. Acá. Ya. Miren, ve de que este es pequeño en comparación de este. ¿No? Este es un útero pequeño y este es un útero grande. ¿Ya? Ahora, vamos a trabajar con cada uno. ¿Ya? Entonces, este es mi útero grande. Aquí tengo todavía este ovario, trompa. Y voy a girar, que es como ustedes lo ven. ¿Ya? Aquí, si ustedes ven, hay un orificio que está entreabierto. Y, lógicamente, tienen unos cortes que ven aquí y aquí, que son los cortes que se ha hecho cuando yo hago las lío. ¿Ya? Pero, aparentemente, estamos viendo un cuello adecuado y, aparentemente, no tiene ningún zona eristematosa, rojiza, ni nada, que si ha tenido, este, estos úteros están en formol y, entonces, no, no, aparentemente, no muestra ninguna lección. Aparentemente. Entonces, voy a hacerlo con el que ustedes manejan. Entonces, me voy a poner de perfil para que pueda hacerlo. Ustedes lo que hacen es, con este más largo, ¿no? Este es el que va a introducirse en el centro. Así. Y van a girar 360, ¿no? O sea, a ver, aquí, y así, y voy a girar. ¿No es así? Y voy a seguir girando. Pero, si ustedes se dan cuenta, yo digo, a ver, yo pongo así y debo de girar. ¿No es así? Y voy a girar y a girar, ¿no? Pero, se darán cuenta de que llego aquí y ya no tengo más mano, ¿no? Entonces, yo paro acá, tengo dos formas. Y lo que me dice la directiva es, gire en 360. Yo, para girar en 360, yo, para girar en 360, no es muy fácil en girar. ¿Puedo hacerlo? Sí. Y yo giro así. ¿No es así? Siempre tratando de mantener este en el centro, ¿no? Y hago esto, y giro, y logro la muestra. Ese turno. Y después, hago la introducción, ¿no? Y voy a dar, como dije yo, vuelta, y voy a ir sacando y extrayendo suavemente. Ya. Ahora, vamos a hacer lo mismo con este útero chiquito. Que hemos dicho, mire, ve cuán chiquito es, ¿no? Y miren lo que tiene este, que ustedes lo manejan mejor todavía. Aquí hay hasta un reborde. Acércate un poquito más, por favor. Ya. Perfecto. Entonces, hay hasta un reborde todavía vaginal, ¿no? Acá. Esa parte aquí hay todo un reborde, ¿no? Pero ustedes verán que ahí está el cuello. Entonces, giro igual. Y hago lo mismo. Entra acá, ¿no? Pero, si se dan cuenta, no es tan fácil entrar al acá. Aquí no es tan fácil, ¿ves? Miren, por ejemplo, yo giro y hago esto. ¿No? Giro. Giro, giro, giro. ¿No? Hago así. Y debo de girar todo en 360. ¿No? No es tan fácil, se puede hacer en 200. ¿Y a qué nos referimos? O sea, si yo giro, parto de aquí y giro hasta acá. Y después puedo girar o hacer esto y girar así. Puedo hacerlo en 200. Porque girar en uno solo, pues, soy muy experta y no me da mucho la mano. ¿Ya? Y después, nuevamente hago esto. Pero miren, ve, que es corto y pequeño. Entonces, ahí tengo que ver. Yo introducir por completo en una persona, me estoy llevando. Mire, ve, cuánto es. Y si lo pongo así en proyectado, estoy entrando bastante. Entonces, aquí no voy a entrar todo. ¿No? Y voy a girar y sacar. ¿Ya? Entonces, el tomar las muestras no es tan fácil dependiendo del tamaño del útero y dependiendo también del orificio. ¿Ya? Ahora, ya hemos sacado de los dos. Vamos a suponer de que nosotros encontramos en este, como se ha dicho, que hay secreción o flujo o sangre. Si hubiera eso, debemos de tener un hisopo. ¿No es así? Vamos a suponer de que este sería nuestro hisopo. Entonces, yo primero voy a tener que suavemente retirar la secreción para después ir con mi espátula de aire. Ahora, ya tengo, vamos a suponer, ya saqué, ¿no? Ahí dejo mi sútero, ya lo saqué. Y ya tengo mi secreción y voy a extenderla. Y la extiendo en esta que ya preparé. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está el nombre, el número. Y entonces, yo voy a tener que, voy a hacer esto, ¿no? En una sola vez. Pero ustedes me dirán, doctora, sí, pues, pero a veces está muy espeso. Perfecto. Entonces, cuando es espeso, ahora, yo puedo partir de aquí, poner aquí y subir así, como de aquí puedo hacer esto. No tengo ningún problema. El problema jadica en que cuando uno hace esto, hace y no debe de parar. No, me paro aquí y me paro aquí y me paro aquí. Por eso es que los frotices, como ustedes han visto, son, son, este, a veces gruesos y hacen cierto parada, ¿ya? No debe hacer eso. O parto de aquí y hago así en una sola vez, o parto de aquí y hago en una sola vez. Pero ustedes me dirán, doctora, cuando uno saca, la secreción está por ambos lados, ¿sí? Es verdad. Entonces, siempre y cuando yo tengo bastante secreción, yo lo que voy a hacer es por aquí, parto acá, giro y hago aquí. Entonces, estoy tomando toda la secreción. Cuando hago esto, para lo que es endoservice, tengo que poner mi lámina así. Y yo lo que voy a hacer es así y voy a girar. Voy a girar. ¿Verdad? Yo tengo que hacer esto y girar. ¿Verdad? Ahora, hemos quedado que es muy espesa. Entonces, yo como aquí está, yo voy a hacer caer acá. Y con otra lámina limpia, yo voy a hacer esto. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer así. Lo agarro. Dejo caer acá en gota. Y lo que hago es, con otra lámina, hago esto. Y ya está. Esta no me la van a enviar. Solamente esta. Pero el hecho de haber hecho esto, ya se extendió en monocapa. Lo que vendría a ser una secreción muy grumosa, muy gruesa y muy espesa. ¿Ya? Ahora, esto, lógicamente, yo lo sumerjo. Y siempre verificando de que los números y todo van a quedar arriba. Y aquí lo sumerjo y está en el copo. Perfecto. Y voy a poner otra, de todas maneras, ahí. Ya. Y lo voy a poner así para que lo... A ver, a ver. Aquí creo que se ve mejor. Ahí. Ya está. Esta es la que yo hice y extendí y le he puesto. Pero si ustedes se dan cuenta, y mire, ve, al sacar, solamente está lo sumergido desde aquí hasta acá. Y mi frotis imaginario está hasta por acá. Entonces, hay una parte del frotis que no entró o que no se sumergió en el alcohol. Y eso yo tengo que verificar. Entonces, ustedes me dirán, fácil, doctora, yo hago así, esto, y ya se sumergió, pues ya lo mojé. No. No es así de fácil. Porque acuérdense algo. Dijimos de que cuando tenía frotises como estos, que son muy gruesos, y que habían zonas donde había huecos, era porque había tres, cuatro o cinco capas celulares. Eso me significa que esas cuatro o cinco capas celulares se van a desprender. ¿Y dónde se desprende? Acá, cuando lo pongo en alcohol, se van a desprender. Cuando lo pongo en alcohol, se desprende. Eso quiere decir de que acá abajo voy a tener, se me va a formar una capa de células muertas, pero desprendidas se me va a formar. Entonces, cuando yo hago esto, estoy removiendo las células. Y al remover las células, esas células desprendidas de pepita van a terminar apareciendo en la lámina de marido. Es por eso de que cuando nosotros tenemos esto, este coupling, este coupling se mantiene ahí, se sumerge las láminas y todos los días yo tengo que verificar a qué altura está. Ya, entonces yo debo de ponerlo de la ranura un poco más todavía mi alcohol, para que me cubra todo el frotismo. Y después de eso, nunca, cuando se me va acabando, yo puedo ir aumentando. Pero ustedes me dirán, no, a mí la directiva me dice de que lo mejor es de que yo cambie todo el alcohol. Y vuelvo a lo mismo. Sí, lo más adecuado es que yo cambie de alcohol, siempre y cuando tenga mucho alcohol. Pero la pregunta es, ¿tengo tanto alcohol? No, muchas veces no tengo. Entonces yo tengo que filtrarlo todos los días con papel filtro, ¿no? Y así me evito de cambiarlo todos los días. Y la otra cosa, ¿qué me dice la directiva? La directiva me dice que debe estar en un coupling con tapa hermética. La gran mayoría tenemos este coupling y esto no es tapa hermética. Al no ser tapa hermética, se está evaporando, pero su octanaje va cambiando. Entonces eso va a hacer de que mañana o más tarde va a estar a diferente octanaje. Ahora, póngase el caso de que este coupling lo llené hoy día. Estoy escuchando la capacitación. A ver. Ya. Señores, ¿todo bien? ¿Me escuchan? ¿Sigo? ¿Sí? Doctora, disculpe la interrupción. ¿Puede continuar, por favor? No me gusta. Sí, ya voy a continuar. Continúo. ¿Ya? Ya. Perfecto. Ya. Ya. Entonces, vuelvo a lo mismo. Estábamos con el coupling. El coupling, como la gran mayoría tenemos este coupling, de hermético no tiene nada. Y entonces dijimos de que si no es hermético, va a bajar el octanaje. Si baja el octanaje, a la mañana yo lo puse con 96. Pero, vamos a suponer que fue un día de campaña donde entraron en este cockpit, entraron 50 al año. Con 50 se va a ir bajando. ¿No? Entonces, si yo no lo muevo en esta forma, ese alcohol yo lo puedo rellenar mientras tanto un poco más para que me sirva y me termine el día. ¿Ya? ¿Ya? Pero nunca hacer eso. Porque ahí, si hay láminas dentro, van a pegarse láminas que estaban abajo, que se desprendieron y que se van a pegar a otras láminas. Entonces, esto, lo más adecuado es que se alcohol al 96 y que se cambie diario. ¿Cuál es nuestra realidad? La realidad, usualmente no se cambia a diario porque no tenemos. Pero deberíamos de, como dice la directiva, tener que ser nuestra tapa hermética. La mayoría no tenemos que sea tapa hermética. Si tenemos la suerte de hermética, qué bueno. Pero el problema de, hay coplis de plástico con tapa hermética, enjollable, pero el problema que ahí solamente me está entrando tres o cinco láminas, pocas láminas. Y la otra cosa es de que yo no logro ver bien el nivel de alcohol. Entonces, tengo que estar atenta a ese nivel de alcohol para que, cuando yo introduzca la lámina, me cubra todo el frotis. Porque si me está quedando muy abajo, entonces va a haber un pedazo de frotis que me falsa. Y como yo ya sé que no debo hacer esto, porque ahí estoy removiendo todas las láminas que quedaron abajo. Y que son láminas desprendidas de otras láminas. Entonces, no puedo hacer eso. Preguntas hasta acá. Estamos esperando preguntas, nos pueden escribir. Ya. Voy a seguir. Ya saqué, ya estuvo quince minutos en alcohol del noventa y seis o treinta minutos en alcohol del setenta. Se dice que no debemos usar menor de setenta. Ya. Como hemos dicho anteriormente, vamos a suponer que fue la última lámina, cinco de la tarde, se me acabó el turno y yo me olvidé y la dejé dentro. Hasta el otro día. Hasta el otro día. No tengo ningún problema que se pasó de hora. Igualito al otro día, lo saco y se seca el ambiente y sigo lo mismo. No tengo mayor problema. A ver, nos está llegando una pregunta. Cada cuánto tiempo debo cambiar el alcohol del coplin. El alcohol del coplin, como dice la directiva sanitaria 085 de Minsa, el año pasado, nos dice que el cambio de fijador, que es el alcohol de coplin, en el coplin, debe ser diario. Y por eso es mi explicación, porque el porque eso significaría que ustedes tuvieran bastante arsenal de alcohol al noventa y seis, que no sé si lo tienen. Y eso implicaría de que tendrían de que cambiarlos y que no le falte en algún momento el alcohol. Entonces, por eso es de que una de las formas para que un alcohol se pueda mantener adecuado y poderlo rehusar es de que yo, por ejemplo, vamos a suponer que este alcohol yo ya lo sé todo el día de hoy, pero ya no tengo para mañana o tengo muy poco. Entonces, yo lo que voy a hacer es que este, mañana en la mañana que voy a entrar, lo voy a filtrar con mi papel de filtro, lo voy a filtrar y antes de volverlo a poner, yo tengo que lavar con detergente, todo, voy a lavar este coplo. ¿Por qué? Porque acuérdense de que va a haber restos celulares en estos coplins, propio de que cuando son gruesos, la tercera, cuarta, quinta capa de células se va a desprender y va a quedar acá. ¿Dónde queda? Al fondo. Pero entonces, como yo lo he filtrado, en el papel filtro van a aparecer ahí las impurezas que serán células, pero además en este mismo coplin pueden haber células también, muertas, etc. Entonces, por eso, es de que yo en este coplin lo que debo de hacer es lavarlo, dejarlo secar un poco. Y por otro lado, filtro mi, como ya está limpio, después del filtrado yo puedo agregar el alcohol. ¿Ya? Ahora, si yo, es diferente que este alcohol, que yo lo puedo llenar mucho más, pero es diferente que yo esté en campaña. Sábado, domingo a veces sucede campaña, salen y entonces recolectan 100, 200 láminas de Papa Nicolás. Entonces, eso significa de que este coplin, por ejemplo, es para 10 láminas, entonces van a entrar, van a salir las láminas, etc. Uno, se va a ir gastando y miren dónde está, porque se supone que yo he debido de tenerlo mucho más alto el nivel, ahora está más bajo, pero aparte de eso, está bajando el octanaje. Entonces, lo más adecuado cuando son muchas láminas es que se deseche. Ahora, lógicamente, yo puedo querer, yo puedo querer este alcohol para otra cosa. Vamos a suponer que yo quiero el alcohol para limpiar algunas superficies, no, no para las manos, sino para limpiar algunas superficies que pueden ser del baño, etc. Entonces, si yo lo filtro, me puede servir para eso, pero también lo filtro y me puede servir nuevamente para rehusar. ¿Cuántas veces debo de filtrar? Se dice que no debe de filtrarse más de dos veces. ¿Ya? Entonces, no sé si por ahí va la pregunta. La otra cosa que preguntan es cuánto tiempo se debe dejar secar la lámina. Cuando ya estuvo la lámina adecuadamente fijada, como hemos dicho, 15 minutos en alcohol de al 96 y 30 minutos en alcohol al 70, se puede o se va a dejar secar al ambiente. Ahora, cuando uno dice al ambiente, no quiere decirte que le debe dar el sol. Nunca a una lámina que se seca debe de darle el sol. No. Ahí sí a las pobres células las achichajan. Ya. Así que no debe darle nunca el sol. En el caso de Madre de Dios, que tenemos una temperatura muy alta, yo diría no más de cinco a ocho minutos, dependiendo de dónde lo estoy poniendo. Ahora, ¿qué sería lo más adecuado? En casos como nosotros, como laboratorio, nosotros hacemos una cosa a veces práctica. Tenemos un ventilador y lo ponemos cinco minutos o ocho minutos frente al ventilador. Eso es lo que hacemos. ¿No? Pero lógicamente un ventilador suave, ¿no? Potencia uno y es una forma de adelantar el secado. Pero con que quede al ambiente no hay problema. Y vuelvo a lo mismo. Yo puedo dejarlo al ambiente, pero dejo la puerta abierta y estoy en una zona donde hay mucha tierra. Estoy en un cerro, etc. Entonces, tampoco es conveniente de que esté cerca a la puerta o cerca a una ventana donde se va a cerrar, donde se va a secar, pero donde me va a entrar todo el, la tierra. Ahí tampoco es lo adecuado porque junto con la secada también va a caer todo el polvo. Y eso me va a alterar también en el momento de que llegue aquí la lámina y de visualizar las celdas. No sé qué otra pregunta más. No sé qué otra pregunta más. No se escucha bien, se escucha muy entrecortado y por favor, si no, mejor no se escribe. Esperamos. ¿Ustedes tienen alguna pregunta más? Sí. Ya, simplemente espero preguntas, pero por ejemplo nosotros tenemos por biopsias, nos llegan también, acá es un pequeño feto, no sé si lo lograrán ver, a ver que nos acerquen para ver de qué se puede ver. Es un pequeño feto, ya, después ya tenemos esto, algo más grande. Este es un bebé completo, no, ahí están sus bracitos, sus manitos, no, estos ya son productos de aborto. Y tenemos acá un tercero, este, donde pueden ver que está completito. No, eso nosotros lo tenemos, uno, por ser este laboratorio de patología, donde vemos biopsias y productos de aborto, y dos, para docencia, como en el caso de este. ¿Ya? Entonces, aparentemente no tenemos preguntas, entonces vamos a comenzar ahora a seguir con la parte de, este, interpretación. Sí, preguntas por favor, antes de pasar a la interpretación de Betesda, preguntas. Ya, entonces como no hay preguntas, entonces pasaremos a lo que es interpretación de Betesda, ¿ya? Deme uno o dos minutos para poder poner el PPT, la presentación, y seguimos. Gracias. Todo depende de ustedes. Si ustedes quieren un break, capaz se van a tomar a una gaseosa o algo, avíseme, díganme, y porque yo tengo el primer break que está. Doctora, por favor, a pedido de algunas colegas, si nos podría dar unos 15 o 10 minutos de break. Y regresamos y continuamos con la ponencia. Perfecto, entonces, 15 minutos damos de break. Son, en este momento, 12 y 10, 12 y 25, comenzaremos. Está bien, doctora, perfecto. Entonces, colegas, por favor, 12 y 25, regresamos con la ponencia de la doctora María. Gracias. 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 Gracias.